El acorde de Fa sostenido, sus dos, es un acorde bastante interesante porque se pasa de la estructura 1, 3, 5 a la estructura 1, 2, 5 que sería entonces aquí. Tendría entonces para esta parte Fa sostenido, Sol sostenido y Do sostenido. Y a esa estructura también podría añadirle la octava. Ahora, otra característica muy propia de los acordes que se pueden invertir es decir, trasladarlos a través de todo el teclado. Entonces puedo tener Sol sostenido, Do sostenido y Fa. Aquí puedo tener entonces la octava. Esta es la primera inversión. Puedo tener Do sostenido, puedo tener entonces Fa sostenido y Sol sostenido y tener aquí entonces lo referente al Do sostenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!